hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de círculo friki hoy nos encontramos un año más en esta edición de la girocomic 2023 y nada pues como cada año os vamos a mostrar un poco que contiene esta edición y que nos traen los amigos de la girocomic y y y Y ya está. 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 Y ya está.